¿Qué? ¡No! Si solo... pudiera... Yo no haría eso de ser tú. ¿Quién eres? Déjame salir de esto. Hola. Supongo que no deberías sorprenderme. Siempre digo, nunca confíes en un conejo. No hables. ¿Y qué tipo de nombre para un asesino en serie es Dave? Te dije que no hablaras. Y no lo tomes como una orden. Más bien como un recordatorio amistoso. Dime, ¿acaso sabes en qué te he metido? ¿En tu novia? Eres divertido. Pero no, ese no es un disfraz. Estos trajes fueron diseñados para dos propósitos. Ser usados por hombres como yo, y ser utilizados como animatrónicos de trabajo, tal como los que viste en el escenario. ¿Ahora lo entiendes? Todas las partes animatrónicas de este traje todavía están en él. Simplemente son retenidas por los Sprint Locks, tal como este. Observa, estos son los Sprint Locks. Los Sprint Locks se pueden disparar muy fácilmente. Casi no se necesita movimiento. Es un disfraz muy antiguo. Uno de los primeros que hizo Henry. ¿Henry? ¿Quién es Henry? Henry es el padre de tu amiga, Charlie. ¿Acaso no sabías que fue él quien hizo este lugar? Bueno, ese es uno de sus primeros trajes. Si activas los bloqueos de resorte, sucederán dos cosas. Primero, los resortes te golpearán directamente haciendo cortes profundos en todo tu cuerpo. Y una fracción de segundos después, todas las partes animatrónicas, todo ese acero afilado y plástico duro, se introducirán instantáneamente en tu cuerpo. Morirás, pero será lento. Sentirás que tus órganos se pinchan, el traje se mojará con tu sangre, y sentirás que estás muriendo por mucho, mucho tiempo. Intentarás gritar, pero no podrás. Tus cuerdas vocales y pulmones se llenarán de tu propia sangre. Hasta que finalmente te ahogues. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo crees? ¡No te muevas! ¡No te muevas! Gracias.